¡Ah! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Espero estar ya en vivo contigo. Súper emocionada estoy de saludarte, de tenerte aquí presente porque empezamos nuestra mini maratón La Amor y la Amistad. Y ya sabes que hoy vamos a hablar de un tema tremendamente poderoso. ¡Ah! Relaciones tóxicas con la pareja. Y así nos hace todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras van ingresando a este en vivo yo les voy a comentar la dinámica que siempre maneja Betty Villalba en sus en vivos. Es, número uno, damos todo el contenido. Número dos, saludamos a todas las personas que están conectándose y que van escribiendo. Y número tres, vamos resolviendo preguntas que vamos eligiendo al azar para poder contribuir a toda esta comunidad maravillosa que me encanta que está aquí presente. Recordando que todo lo que está aquí en el contenido y en el video de hoy va a quedarse, como dicen en España, va a quedar colgado en mi canal. Va a quedar colgado en la página de Facebook. Entonces, vamos a poder ver y rever la cantidad de veces que tú quieras. ¿Ok? Bueno, pues, excelentemente bien. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy. ¿Sí? Bueno. Primero, antes que nada, quiero decirte ¿Por qué estoy haciendo esta mini maratón? Durante mis más de 30 años de carrera que tengo con el tema de ángeles y el tema de angelología, podemos decir que el 90% de todas las situaciones que el ser humano quiere resolver tiene que ver con dinero y con amor. y el 10% con salud. Esa es mi experiencia muy particular en todos estos años. Y bueno, entonces, dentro del tema de amor y dinero, en ese 90% hay un 60% amor y 30% dinero. Fíjense. Entonces, en base a eso, como ustedes saben, yo siempre hago una canalización, una pregunta, una meditación de qué es lo que realmente en este momento va a contribuir a la humanidad y los ángeles me hablaron del amor. Y entonces dije, ¿Será que no me están hablando del amor por el tema de que el 14 de febrero es el mes, perdón, es el día del amor y la amistad a nivel prácticamente mundial? ¿O por qué? Y me dijeron, no, por la fecha, por la energía que ahora está abierta en el amado planeta Tierra. Esa fue la respuesta que escuché. Y la otra respuesta que me dieron fue porque llegó el momento de comprender al verdadero amor. Y si tú quieres atraer un verdadero amor a tu vida, lo primero que tienes que hacer es comprender que la fuerza universal de todo más que nunca ahora es el amor, pero hacia ti. Cuando escuché esto, me quedé y dije, ¡Ok, perfecto! Bueno, y empecé a seguir la guía divina, como siempre, para poder entregarte a ti lo mejor de lo mejor. Y para esto, no solamente escuché a los ángeles. También hice una investigación muy profunda e hice un estudio de cómo esta parte de relaciones tóxicas nos afecta a nivel mental y no solamente a nivel energético y emocional, sino que también a nivel mental. Y entonces me puse a investigar cómo se maneja este tema con grandes terapeutas, psicólogos, psiquiatras, expertos en relaciones. Hice una muy fuerte investigación, pero también hice una canalización de el por qué y ahora estamos como que muy a flor de piel en todas esas emociones. Y entonces el resumen de eso es lo que hoy quiero empezar a entregarte en esta mini maratón. Hoy vamos a hablar de las relaciones tóxicas con la pareja. Mañana vamos a estar hablando de las relaciones tóxicas con la familia. Y el siguiente que va a ser el jueves, en donde terminamos, vamos a estar hablando de las relaciones tóxicas con los amigos, el entorno que yo frecuento, las amistades que frecuento. Normalmente estamos muy, como se dice, educados, o estamos, perdón, no es la palabra correcta, estamos escuchando bastante el tema de relaciones tóxicas de pareja, pero no nos damos cuenta de las otras dos. Entonces, si tú estás interesada en saber qué está pasando contigo en tu autoestima, en tu valía, en tu ser, te doy la más cordial bienvenida porque hoy vamos a tener un tema espectacular, pero no solo hoy, mañana y pasado también. Entonces, sin más ni más, Betty, adelante, dicen allí, y vamos con todo, ¿sí? Bueno, tú a lo mejor escuchaste de que las relaciones de pareja son casi siempre complicadas. Y a esto yo le voy a agregar algo más. Las relaciones entre los seres humanos son casi siempre complicadas. Pero cuando tengo una relación de pareja, entonces allí es en donde realmente por esa unión, por ese acercamiento, por esa intimidad que tengo con mi pareja, me doy cuenta de que algo no está bien a veces, ¿sí? Bueno, las relaciones tóxicas, quiero ayudarme a leer mis notas porque cada una de las cosas que te voy a decir son tremendamente importantes y no me la quiero perder nada. Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. ¡Wow! Voy a repetir esto. Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Y aquí lo que los ángeles nos dicen es que el ser humano, con todo el amor y el respeto, ellos se dirigen a nosotros y nos dicen que nosotros hacemos las cosas muchísimas veces de manera tan automática que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto daño estamos haciéndonos. Y entonces dicen, este daño puede hacerse cuando yo tengo una relación de pareja. también puede hacerse con una relación de amistad, con una relación de trabajo, incluso con una relación familiar. Y luego nos dicen que los signos que deben alertar de que se está en una relación tóxica con frecuencia son signos indirectos. los i-subjetivos. Los ángeles nos dicen que como seres humanos casi casi estamos robotizados. Que estamos de una manera haciendo cosas en piloto automático y no nos damos cuenta. ¿Ok? ¿Y esto qué hace? Esto hace que dificulte a las víctimas alejarse de una relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Entonces, es muy importante prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso e indescriptible. o cuando uno se siente como que desorientado sin lograr admitirlo. Es ese el momento más importante para empezar a cuestionarse y hacer un examen de lo que está pasando. Y déjame decirte que esto no es nada sencillo. Pues la sociedad en la que nosotros estamos viviendo nos invita realmente a ser atentos a nuestras emociones y a lo que nos ocurre. Entonces, no estamos invitados realmente a poder ser auténticos. ¿Sí? Porque la sociedad en la que vivimos no nos invita realmente a estar atentos a esa emoción que yo siento y a todo eso que estoy viviendo. Si hasta aquí te estás casi casi identificando, espera que viene lo mejor. ¿Sí? Y dice que en la relación en la que ahorita te encuentras, si estás en esa relación, de alguna u otra forma esa relación te hace sentir mal. Por ejemplo, si te sientes juzgada o juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltratado, o sientes un vacío difuso después de verte con esa persona tóxica, o qué tal de vivir con esa persona tóxica, si tienes alguno de estos sentimientos, es importante que te preguntes qué estoy haciendo aquí y que busques la manera de salir. ¿Ok? No te me apresures con la solución porque te voy a dar la solución al final. ¿Sí? Pero bueno, una relación tóxica es precisamente eso, una relación que va contaminando tu vida todos los días y que va haciéndote cambiar no a mejor, sino a peor. ¿Ok? En donde tu autoestima va decayendo junto ¿con qué? Con ese estado de ánimo y vas alejándote de las cosas que te gustan, hay peleas frecuentes con la pareja que te agotan cada vez más hasta que te das cuenta que estás atrapada o atrapado en esa relación. Se dice que las razones por las que podemos mantener esas relaciones de parejas tóxicas pueden ser muy diversas y a casi todos nosotros nos ha pasado en alguna ocasión por motivos como por ejemplo esa baja autoestima de la que ya te hablé que a veces nos hace sentir que nadie más nos va a querer. Puede ser que estés bajo un miedo a la soledad una inseguridad de ti puedes creer que somos la solución de los problemas de el otro que somos las salvadoras o los salvadores constantes y puede haber por supuesto una dependencia emocional en donde tratamos de suplir las carencias afectivas donde pretendemos que el otro sea el que realmente deje de gestionar todo y nosotros le resolvemos todos los problemas y la mayoría de las veces también tenemos miedo por eso que va a venir porque yo no quiero cambiar no quiero salir de esa zona de confort no quiero perder la seguridad aun cuando me esté muriendo de miedo de seguir adelante con la vida y abrirme a nuevos caminos prefiero quedarme y hay un dicho que se dice tanto en México que no sé si en donde me estás escuchando porque sé que hay gente de muchísimos países hay un dicho que dice más vale un mal conocido que un bueno a conocer algo así va el dicho entonces me quedo tranquilamente en esa zona de confort y sigo y sigo y sigo pero ahora quiero que te detengas un ratito si que te detengas y que hagas un pequeño como se dice una auto ¿cómo le voy a llamar a esto? un autoexamen si claro que si ahí está ya nos dijeron es un autoexamen en donde yo quiero que tomes en cuenta las señales que te ayudarán a saber si estás en una relación de pareja tóxica o equivocada quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahora y que me escuches escuches la pregunta que yo voy a hacerte y simplemente tú solita tú solito allí te vas a responder sin juicio no está bien ni está mal simplemente quiero que escuches y digas parece que por aquí va la cosa o simplemente no no es cierto esto ¿qué te parece? ¿sí? entonces vamos a ver esas señales ¿sí? la primera y así va a ir en orden ¿ok? ya no eres tú misma ya no eres tú mismo de alguna manera ya te cuesta reconocerte o que te reconozcan has dejado de ser tú misma tú mismo has dejado de hacer lo que antes te gustaba has dejado de motivarte por aquello que te motivaba ¿no? en tu rutina diaria ¿se anida el conflicto y las discusiones? ¿en tu vida íntima y sexual? ¿se ha convertido esa vida en insatisfactoria o poco activa? ¿te esfuerza constantemente? ¿todo tu ser se esfuerza en demostrar tu valía? ¿no te sientes querida o querido? tienes la percepción constante de que algo no está funcionando estás en compañía pero te sientes sola o solo o también sientes que todo está distante estás frío emocionalmente hablando o que todo lo que ocurre gira alrededor de él o de ella de tu pareja ¿sí? que tu vida se centra solo en la relación y en las exigencias de la pareja y la persona directa o indirectamente ¿quién es la persona? tu pareja te descalifica y marca las cosas que no haces bien que no eres buena que nada de lo que haces está bien según la pareja ¿sientes que su manera de estar y de ser te va entristeciendo te empequeñece y te va alejando de las cosas que te gustan? ¿qué tal? ¿qué respondiste? este test este cuestionamiento quiero que lo vuelvas a hacer ya cuando no estoy yo en vivo en una grabación cuando lo vuelvas a escuchar nuevamente porque es algo que puede contribuir impresionantemente en tu vida para detectar en donde te encuentras entonces la siguiente vez que vas a hacer quiero que ahorita sigas con los ojos cerrados la siguiente vez que vas a hacer este test esta auto evaluación te vas a invitar a tu ángel de la guarda y le vas a decir a tu ángel de la guarda que le invite también a todos los ángeles de la legión del arcángel Samuel que es el arcángel del amor y que venga con toda su legión de los ángeles del amor y me encantaría que hagas este cuestionamiento este test como que en un lugar si se puede en un lugar en donde no seas interrumpida interrumpido que te sientas en un espacio por ejemplo en un sillón o en un lugar en donde percibas que estás completamente rodeada rodeado de estos maravillosos seres de luces y que vuelvas a escuchar estas preguntas o también de repente que anotes estas preguntas en una hojita y que hagas la pregunta y que sientas la respuesta pero que sientas que no estás sola en este momento sino que estás acompañada o acompañado rodeada rodeado de esos seres que solamente quieren verte en tu plenitud y en tu mayor bien que son tus amados ángeles ok entonces este ejercicio te va a dar ya el diagnóstico pero para que entiendas más ahora sí vamos a abrir los ojitos vamos a tomar una respiración y te voy a ir diciendo algunas características que los grandes terapeutas dicen que es característica de una relación tóxica ahí te va en general las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en que ambas partes son incapaces de lograr un trato igual a igual una relación se vuelve tóxica en el momento en que una de las partes se aprovecha de la otra cuando aparentemente solo uno de los dos tiene un beneficio por ejemplo si la persona que actúa viendo únicamente su interés que se propone manipular e intentar controlar o que simplemente quiere sacar provecho lo que motiva a una persona a tener conductas tóxicas es la voluntad de volver a tener el control completo y de tener todo el poder en la relación dicen que en una relación tóxica el poder no se comparte ¿qué tal? por el contrario la persona tóxica es aquella que intenta que la otra persona obtenga el mínimo de poder la toxicidad misma de hecho consiste en eso en implementar dinámicas en las que se genera una desigualdad entre los dos en la que el poder queda repartido de modo que favorezca solo a uno y desfavorezca al otro claro si bien las peleas de poder son algo normal en cualquier relación principalmente en los primeros años del matrimonio o de las relaciones las relaciones tóxicas están caracterizadas por la inexistencia constante y absoluta de uno de los dos de tener el control ¿qué les parece? generalmente una relación tóxica se establece entre dos tipos de personas una que es la manipuladora que le llaman también los psicólogos le llaman el perverso narcisista y una persona susceptible a la culpabilidad sensible y vulnerable que sufre de dependencia afectiva y que usualmente está volcada a los demás cuando dos personas con estas características se encuentran se produce una especie de red dañina en la que quedan atrapados y de la que es muy difícil salir es importante entonces tener presente que los métodos utilizados por una persona tóxica para controlar a su pareja no necesariamente son evidentes ni aparentes ni siquiera para la pareja víctima esto que nos dice nos dice que estamos como seres humanos con una valía muchas veces super baja yo he tenido tantos casos en donde me decían pero mi mamá me decía que hay que aguantar todo y en esos casos si esa paciente esa personita hermosa aguantaba todo porque era un linaje de matriarcado o de que lo que la mamá decía era lo que tenía que hacerse y eso iba de generación y generación y generación y va a un transgeneracional tan grande que la única que tiene el poder después de romper todo eso cuando uno se da cuenta de donde se encuentra eres tú ok pero para eso hay que hacer un proceso y ahorita te voy a ir diciendo como lo vamos a ir haciendo si entonces a continuación quiero describirte un poquito lo que yo hice como resumen de todo el estudio de las conductas tóxicas presentes en los diferentes tipos de relaciones la primera se titula menosprecio y denigración son palabras muy fuertes en una relación tóxica una persona puede tener la tendencia a denigrar y menospreciar constantemente a la persona con la que está entonces el menosprecio se puede dar a través del humor de las bromas emitiendo juicios sobre las cualidades de la persona haciendo competencias sobre la personalidad del otro o bien mediante la burla explícita implicando con esto que todo lo que expresa la otra persona sus ideas sus creencias sus deseos es algo estúpido perdón la palabra pero así estaba escrito también puede hacerlo mediante la crítica discreta que no es nada intensa y aún en los casos en que se logra confrontar a la persona que denigra esta se muestra evasiva y disfraza su actitud diciendo que simplemente está bromeando al lado de una persona que denigra la persona que creía ser habrá perdido poco a poco toda importancia y te vuelves banal poco interesante y extremadamente inferior ahora voy a la siguiente categoría intimidación y control mediante el mal carácter ¿te suena familiar? en una relación tóxica una persona puede tender a mostrarse furiosa simplemente por recibir alguna crítica o porque no se está de acuerdo con algo con la otra persona y podrá permanecer molesta durante días esta es una forma que tiene de controlar y chantajear emocionalmente nunca se sabe qué puede hacer que pierda el control y se enoje las parejas de estas personas tienden a describir su relación como constantemente estar cuidando no decir o hacer algo inapropiado pues es impredecible cuando la pareja de mal carácter puede estallar en furia esta vigilia e incapacidad para saber cuando tu pareja se enojará y por qué razón desgasta emocionalmente y físicamente toda tu salud y por otra parte la pareja de mal carácter tiende a responsabilizar a los demás de todos sus enojos que es su culpa por eso yo grito y por eso yo insulto es lo que dice esta personita este renegar de la responsabilidad por su comportamiento disfuncional es un rasgo típico en una relación tóxica ahí te va la siguiente está súper interesante inducción de culpa en una relación tóxica una de las personas puede inducir la culpa en el otro y con esto ¿qué pasa? trata de obtener el control cada vez que hace algo que hace sentir mal a la otra persona intentará hacerle sentir culpable por esa situación por lo que la hace sentir súper mal y esto puede ocurrir en relaciones nuevamente con una frecuencia increíble ¿ok? ahora bien ¿qué pasa con todos estos comportamientos y dinámicas? simplemente lo que hace es que uno de ellos quiera siempre tener el control y eso puede que venga de un papá o de una mamá extremadamente controladora y que ahora yo voy siguiendo esa línea y esa réplica lo mejor en mi infancia yo viví una situación en donde veía a mis padres de una dinámica muy igual a la que hoy estoy repitiendo y todo esto tiene sanación ¿ok? ahora voy a la siguiente excesiva independencia y no tener en cuenta al otro vamos a otro extremo en una relación tóxica una de las personas de la relación puede llevar su independencia demasiado lejos ahora bien para esta persona compartir lo que hizo en su día anunciar lo que va a hacer lo expone a que el otro lo controle y por lo tanto pueda perder esa independencia ¿qué pasó aquí? simplemente lo que hace es hacerle sentir súper insegura a la otra persona que está a su lado y no sólo se trata de su comportamiento de que sea impredecible sino que tampoco se está seguro nunca de que esta persona está comprometido emocionalmente con uno de que la relación que tiene con uno es una prioridad en su vida eso no te hace sentir incluso en los momentos en que se le pregunta explícitamente acerca de su compromiso si ama a su pareja y si encuentra si la encuentra atractiva o si está comprometida con la relación la respuesta casi siempre es vaga incluso defensiva por lo cual por un lado genera más inseguridad en la otra persona y tiene la finalidad de hacer que la otra persona siga haciendo cosas para ganarse su compromiso la ansiedad que genera todo esto necesariamente debilita emocionalmente a la persona víctima que tenga ese comportamiento si y ahora vamos a algo que me llama muchísimo la atención la actitud utilitaria en una relación tóxica puede que dos personas que se encuentren en una relación ellas utilizan el uno al otro para obtener lo que quiere la una intenta complacer todo y nunca lo consigue y hace que este tipo de relación sea tóxica en un solo sentido solo uno obtiene los beneficios y el hecho de que la otra persona nunca saciara la necesidad del otro ser complacido entonces se queda con las ganas y acá viene algo que es característico actitud posesiva y controladora las relaciones que tienen una confianza deteriorada tienden a ser relaciones tóxicas en las que uno de los dos es posesivo y el otro sufre de celos o de desconfianza de la pareja si se deja que simplemente pase el tiempo las personas posesivas serán cada vez más sospechosas y controladoras un ejemplo puede ser estar revisando el celular incluso el kilometraje del automóvil para asegurarse que no haya ido a ningún lugar que no debiera y más aún estar con alguien en una relación en donde todo el tiempo quieran poseerla los esfuerzos de su pareja de asegurarle su fidelidad y su compromiso serán en vano quedarse en una relación aceptando el ser tratado como una persona no confiable tendrá como resultado el perder cualquier espacio personal y propio así es que ¿por qué estamos en una relación si hay una de estas características? ¿por qué tenemos que tolerar todo eso? ¿cómo salimos de esta situación? déjame decirte que a lo mejor estás pensando de que la mejor forma de salir es que yo cierre este capítulo que huya de esta relación y que desaparezca de este plan muchas de las clientes de las personas que yo atiendo tienen las ganas de ya no vivir de ya no estar aquí se sienten tan disminuidas se sienten tan desvalorizadas y dicen bueno yo ya no sé qué voy a hacer pero ¿qué pasa? cuando tú empiezas a encontrar tu valía y empiezas a tener la suficiente valentía de decir mira yo te mando un mensajito bueno vamos a hacer un ejemplo yo te mando un mensaje y tú no me contestas ese mensaje a mí me pone súper mal que no me contestes ese mensaje por esto por esto y por esto si te atreves a decirle a esa otra persona lo que realmente sientes desde el no miedo desde la seguridad y desde la confianza de decir yo quiero hacerte conocer lo que me hace sentir cuando tú haces esto o esto o esto y la otra persona empieza a saber realmente el impacto que causa en ti el no hacer o el hacer ciertas cosas ahí empieza una dinámica diferente empieza un escuchar un compartir empieza a tener que hablar desde el corazón y me vas a decir seguramente Betty pero como si yo no valgo nada mi autoestima está por el suelo entonces ahí es donde vas a empezar a fortalecer tu autoestima con la ayuda de los ángeles vas a empezar a evitar ser reactiva reactivo y vulnerable a toda esta situación porque cuando estás en compañía de ellos tú puedes empezar y ellos digo cuando me refiero a los ángeles tú puedes empezar a darte cuenta de tantas cosas y a decir yo realmente quiero recuperar mi poder quiero recuperar mi valía y entonces no vas a abandonar la relación sino que vas a abandonar el rol de víctima que tú tienes y vas a abandonar ese sometimiento emocional ese sometimiento afectivo ese sometimiento económico porque tú no puedes hacer ahora bien también hay algo muy importante que los ángeles siempre nos dicen los ángeles nos dicen de que si tú eres capaz de detectar toda esta situación es porque ya estás avanzando bastante y porque ya estás en una postura en donde te conviertes en lo que yo siempre me llamo el rol de observador y si no estás en ese en esa situación en donde realmente puede resurgir el amor es muy válido decir hasta aquí con este aprendizaje pero justamente para llegar a ese punto yo quisiera que te des cuenta de que hay situaciones kármicas que te pueden hacer llevar a con como se dice a concluir en que realmente vale la pena seguir en esta relación o no seguir en esta relación entonces esta mini maratón es el resultado o el resumen de una auto investigación interna que tú puedes hacer ahora y después ver la maratón del karma que ya está aquí en mi página y ver todo lo que puedes hacer con relación a esas vidas pasadas con relación a mamá con relación a papá pero yo hoy quiero traerte a conciencia de que este análisis que estás haciendo ya te tiene que dar a ti la suficiente valentía y el panorama completo para que tú puedas decir estoy en esta relación me doy cuenta de esta relación y quiero y quiero realmente transformar cambiar o soltar y dejar ¿sí? la ayuda de los ángeles es excelentemente buena en este tema y por eso yo quiero invitarte a que le permitas a los ángeles a entrar a tu vida de una manera completamente diferente con el análisis de todo lo que yo ya te dije y puedas darte cuenta de que eres una persona extremadamente valiosa y que tu vida vale muchísimo y que puedes transformarla especialmente ahora en esta magnífica energía que el universo te da ¿sí? muy bien ahora entonces vamos a las preguntas voy a saludar ahora a Zeta Pérez a Reina Guerrero a Pilar Chamorro a Maggie Baena a Estela Rodríguez a María Elena Peralta a Vanessa Pérez es un gustazo poder estar con todos ustedes y con todas las personas que están en vivo y quienes nos van a ver en diferido y me gustaría que ahora abramos un poquito un momento de preguntas y respuestas ¿qué les parece? ¿sí? Mary Mauricio un gran saludo también y me gustaría compartir con ustedes dos casos que he tenido que me ha llamado muchísimo la atención en la mejora y en el cambio de vida que han tenido al darse cuenta de que están en una relación tóxica la primera no voy a poner nombres ¿verdad? pero la primera era una relación de más de 17 años en donde esta persona lo que hacía era realmente estar como digo yo como una alfombra aquí en México decimos el tapete a ser totalmente pisoteada por la pareja la desvalorización la en todos los aspectos ¿sí? esta persona entonces lo que quería era realmente tener una independencia económica porque para pedir para el pan para pedir para hasta sus cosas íntimas ella tenía que estar en la complacencia total bueno se fue trabajando con esta persona a nivel kármico se fue trabajando con todo lo que yo ya les di en el maratón del karma y empezó a tener mejoría lentamente pero ahí iba mejorando mejorando después llegamos a una sanación de emociones y le pedimos a los ángeles de las emociones a que vengan a sanar cada una de esas conductas emocionales y me encantaría que tú también hagas eso le solicites a los ángeles que vengan a ayudarte con tus emociones empezamos a trabajar en cada una de las diferentes actividades diarias que tenía esta persona y a tener una asistente angelical en cada una de esas actividades su vida se fue transformando más y más y luego empezamos a trabajar con su valía y su empoderamiento y estos ángeles hicieron una maravilla de trabajo porque le empoderaron poco a poco y el cambio fue notando la pareja por supuesto que sí pero como fue tan suavecito o paulatino la pareja se fue acostumbrando a su cambio muchas veces lo que ocurre es que queremos que el cambio se dé de la noche a la mañana y eso es bastante complicado para no casi decir imposible ¿por qué? porque simple y sencillamente al ver un cambio trascendental inmediato la pareja reacciona y la pareja se pone a la defensiva y la pareja empieza a decir algo raro está pasando aquí y empieza en vez de mejorar la situación a empeorarla pero si uno va haciendo paulatinamente y teniendo la paciencia empieza uno a ver cambios radicales en uno primero y después en el otro ¿ok? el segundo caso que quiero compartirte se trata de una pareja super 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 anciana la señora 77 años el señor 88 10 años 11 años se llevaba imagínense aguantar toda esa vida aguantar toda esa vida ¿ok? y finalmente terminaron felices los dos y vivieron aún 20 años cada uno más porque este fue un caso que yo tuve hace hace años 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 y se deleitaron y fascinantemente bien terminó el viaje de esa alma en este plano terrenal primero se fue él y después se fue ella pero felices en los últimos años los últimos 20 años que vivieron fueron geniales los ángeles pueden hacer muchísimos muchísimos milagros si tú te atreves a abrirte a ellos y ahora voy leyendo las preguntas saludos desde Punta del Este Uruguay dice Lucy y Pilar pregunta las relaciones tóxicas tienen que ver con deudas kármicas la mayor la mayoría de los casos sí tiene que ver con la mayoría de las relaciones tóxicas con deudas kármicas con los dolores tan intensos que lleva mi niña o mi niño interior por las vivencias que he vivido en mis años de infancia por las relaciones que yo tengo con mamá por las relaciones que yo tengo con papá ¿sí? y algo que es muy importante que hay que saber es que una relación tóxica acá me voy a atrever a decir algo bastante fuerte tiene también mucho que ver con ahí te va te lo voy a decir así porque estaba queriendo encontrar una palabra para florear un poco pero cuando yo no soy aceptada al 100% con la familia política y cuando o la suegra o las cuñadas no están de acuerdo con la relación o el matrimonio de la pareja ahí también tengo mucho 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 de una relación tóxica a través de energías oscuras energías malignas energías diabólicas energías que hacen que la pareja se autodestruya entonces si uno va a mirar un poquito el contexto de relaciones tóxicas no solamente a un nivel mental psicológico y emocional vamos a entrar en dos temas que son mis temas fascinantes karmas y energías oscuras todo eso influye entonces si quieres realmente hacer un análisis total entra en esas preguntas que yo acabo de entregarte entra en conexión con tus ángeles y pregunta desde el alma si hay algo más ellos siempre te van a responder entonces es momento de actuar es momento de entrar en esa dinámica y vamos entonces a sanar esa relación dice Maggi Betty bendiciones por siempre un gusto poder tenerte siempre Maggi siempre a toda esta audiencia maravillosa que me sigue agradezco infinitamente y espero que cuando creas que puedes contribuir con alguien le digas mira este videito a lo mejor te puede ayudar en algo que te parece ¿sí? soy Betty Villalba me encanta poder estar contigo y mañana vamos a estar hablando de un tema mucho más conocido que son las relaciones tóxicas de la familia ¿ok? te espero mañana a las 6 en punto hora centro de México para hablar de este tema y ver cómo podemos ir sanando esa relación soy Betty Villalba me encanta que estés aquí y te veo mañana namasté